Tan bonita, tan solita, ah, que bonita yo la encuentro Ah, tan bonita, tan solita, ah, que bonita señorita Ah, es que si te tuviera más cerca mío tendría pero con ella no tengo frío Hace palpitar mi cor a corazón, si fuera su novio sería solo amor Si me toca yo te toco, si me mira yo te miro, si tú quieres yo te quiero Si tú quieres estar conmigo, dime yo te digo lo que sientes conmigo Si yo me siento bien estando yo contigo, dame un chance pa' que conversemos Y verás como nos conocemos de a de veras, yo si quisiera estar contigo Estoy soltero y a conocerte yo me animo Si estás pasando penas de amor, yo sé que todo tiene solución Ven conmigo, no te arrepentirás, será diferente porque todo no es igual Y que pase lo que tenga que pasar, narananananana De yo otro mundo a viajar, narananananana Mil emociones te voy a dar, narananananana Vamos a olvidarnos del mundo, narananananana Tan bonita, tan solita, ah, 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 que bonita yo la encuentro, ah, ah, ah Tan bonita, tan solita, ah, 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 que bonita señorita, ah, 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 ah Lucer, ajá, Barran City, ajá